¡Ya me siento mal, por favor! ¡Háganme caso! ¡Graba todo, graba todo, graba todo! ¡Le estoy sintiendo mal! ¡No sé por qué me hacen eso a mí! ¡Graba todo! ¡Graba todo! ¡En la caida! ¡Graba todo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No, pero ya me lo van a quitar! ¡Dámelo! ¡Madre! ¡Graba todo! ¡Mira cómo tiene mis hijos! ¡Dámelo! ¡No, no te lo voy a dar! ¡No te lo voy a dar! ¡No te lo voy a dar! ¡Que chequen que me estoy sintiendo mal! ¡Que no se vale! ¡Dame! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Micha ambulancia! ¿Para qué? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ay, madre de Dios! ¿Ya les hablaste? ¡Ya les hablé! ¡Sí! ¡Estoy grabando que también a mí me está doliendo! ¡No! 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 ¡No!